Y bien amigos, aquí estamos ya acomodándonos, insistimos, lindo clima atmosférico y también de estos simpatizantes que están contentos con el equipo, ansiosamente este encuentro. ¿Cómo te va Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer, estamos enfrente de un partido determinante, diría que en la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. Y bien, llegó la serie original a Soca, ya está disponible solo en Disney Plus. Señoras y señores, pero antes les cuento que Naldo nos presenta a los jugadores destacados. Bueno, uno de los grandes talentos portugueses de los últimos años, Joao Félix. Muchos lo consideran un extremo y, aunque juega muy bien por la banda, yo lo veo más como un media punta o un segundo delantero, sobre todo por lo determinante que es en la zona de la medialuna. La figura le quiero matar, ¿eh? Señoras y señores, va a comenzar el partido. La orden del juez y el encuentro en marcha. Portugal contra Suecia. Joao Félix, que va. Joqueres. Simon Gustafsson. Lindelof. El lateral, ¿qué tiene que hacerse? Isaac. Joqueres. Quiere escapar de la marca, lo logra. Palón largo. Ahí está. Gol. Gol. Una bomba tremenda. Oh, qué bomba, ¿eh? Una jugada que no existía, que no estaba, parecía que no cabía en el partido. Lo fue desajustando con los pases. Tremendo como la picó, le dio por arriba. Impresionante. La gente, la gente aún lo aplaude de pie. Cuando el arquero dio el paso hacia adelante, ya no tuvo nada que hacer. Un globo perfecto, con la altura justa y a la velocidad ideal. Señoras y señores, 1-0 el partido. Y el fútbol tiene estas cosas. Puedes rematar al arco 25 veces contra una y vas perdiendo el partido. Lo vas ganando, de acuerdo con donde se lo mire. La definición es realmente muy buena porque vence por arriba, a media altura, con el arquero achicado abajo. Le quitaron limpio. Allí cortaba. Rubén Díaz. Guerreiro. Vitinha. Lo mueve Justito, que fue quien lo habilitaba. Suecia. Por abajo, querido. Está mucho más tranquilo, pero sigue manifestando que vayan uno a uno, mano a mano. Abre juego. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? Gugunson. Spamberg. Y a todo esto, va saliendo por así. Y lo bien que le quitó la pelota. Limpio y con mucho oficio. Lindelof, la pelota para él. El tiempo es el aplauso largo. Habilitado. Pero ya está, lo tiene. GOOOOO. GOOOOOO. 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 Y si está, se rompió el partido. Hay despacio. Párez vienen ahora. Cristiano Ronaldo. Hizo una fantástica maniobra individual. Tenía la pelota pegada al botín. Nadie se la pudo sacar. El control en velocidad no es fácil. Pero él hizo que pareciera sencillo. El partido está empatado. Y es parejo. Creo que claramente, sobre todo a partir del gol, después hubo prácticamente dos partidos. El que dominó después del gol, 20, 30 metros más adelante, a jugar la salida, lo desconectó a por tramos también. Pudo imponer las condiciones. Después de ahí, compartieron, alternaron, errores, virtudes, ataques. Lanza largo. Lo mueve Justito, que fue quien lo habilitaba. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Rubén Díaz. Gonzalo Ignacio. Guerreiro. ¿Sabés qué es Combo Plaza? Una oferta imperdible en lo que podés acceder a Disney Plus y a Star Plaza a un precio duro. Suscribite a Combo Plus, paga menos, disfruta ahora. Joao cancela. Bebes. Vitinha. Vitinha. El toque. Que va reventando el balón. Se la pellizca Justito. Isaac. Haciendo la pausa. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Rubén Díaz. Y la perdió el implito. Joao Félix que va. Cambio de frente. El rechazo. Va sacando el balón. A dividir. Traba gana. Bebes. Gonzalo Ignacio. Vitinha. Joao Félix que va. Simón Gutt. Le cometen infracción. Veremos si será conestado. Sí, señor. Arqueta amarilla. Atención. Estuvo muy bien pensada esta. Lo movió ahí. Quizá lo condicionó un poco en el remate. Cierra Guttito. Buen cierre. Pedro Nito. Ronaldo. Poniendo el cuerpo. Suecia. Suecia. Agradecemos a toda la gente que le está escribiendo. Sí, sí. A la vida de una torre. También en la imprevia lo hicieron con nosotros. No tenés Twitter. Claro. Yo. A mí me han robado. Sí. Pero yo no tengo Twitter. Así que a la gente de América. De Latinoamérica. Les agradezco por tanta linda palabra. Pero no tengo yo Twitter. Sí. Señoras y señores. Simón Gustafsson. El envío largo. 40 minutos y monedas. De este primer tiempo. Gana el ímpito. Largo piloto. ¡Ahí está! ¡Gol! Señoras y señores. Pudieron adelantarse. No va a hacer el marcador. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Están ganando por la mínima diferencia. ¡Pedronito! ¡Qué lindo cierre! ¡Qué rápido! ¡Por favor! Señoras y señores. Hay un tiro libre. Hermoso. Se va arrimando. Caminando la pelota. Levanta la cabeza. Lo movieron justo porque se venía un zapatazo. ¡Gongunzón! Y el árbitro que marca el final del primer tiempo. Señoras y señores. Esperando por este segundo tiempo. El partido está 2 a 1. Un partido abierto con llegada en ambas áreas y un resultado apretado que refleja el desarrollo. No me sorprendería ver más cambios en el marcador en la segunda mitad. La orden del juez. El segundo tiempo en marcha. Portugal se fue al descanso perdiendo por un gol. Y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad. Porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente por los laterales. Yo, Félix. Allí a dividir. El pechazo. Ahí saquen de meta. ¡Portugal! Y se ven atrás los cambios. Bernardo Silva entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Joao Cancelo. Y la perdió Limpito. Vitinha. Vitinha. Largo pelota. ¡Palo! 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 Vitinha. Atención, Pato Moloco. Abriendo juego por ese lado. El centro que se viene. Segundo. ¡Palo! ¡Palo! Mal no recuerdo. Esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente por los laterales. ¡Herreiro! Toca atrás para el arquero. Vitinha. Intenta salir. Lo van acorronando de a poco. Saben que a ese jugador no hay que darle tiempo ni espacio. ¡Palo caer! ¡No! ¡Gol! Señoras y señores. Ya tienen una ventaja de dos goles. Metió una contra letal. Sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota en ese sector. Quedás muy abierto. Y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das, el margen de error se reduce muchísimo. Lograron marcar una diferencia de dos goles. Una ventaja merecida. Buscaron y buscaron hasta alcanzarla. Y no creo que se queden con esta diferencia de dos goles. Van a seguir atacando. ¡Pedro Neto! ¡Cierra, Custito! ¡Buen cierre! Offside marcó en línea. Una vez que se rechazó la pelota, marca adelantamiento. Mete el pelotazo largo. Tiro. ¡Allí va! La pelota robada. Bernardo Silva. ¡Feliz! 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 Pelota larga, Traba gana. Gugunson, el envío largo que se hizo. Kulusevsky. Allí a dividir, abre el juego. Gugunson. A para colocar. A para arquero, señoras y señores. Nunca vi una reacción igual, fantástica, tremenda atajada. Se tuvo confianza. Con los puños, no la agarra por la duda. Simón Gustafsson. Se está habilitando lo que... ¡Qué pelota sacó el arquero! Kulusevsky. ¡Qué placer es cuando un jugador entiende lo que va a suceder antes de recibir la pelota. Es un adelantado. Está ideal para rematar de la puerta. La regaló. Ronaldo, abriendo el juego por ese lado. Tocándola para la derecha. Quiero sale, se queda con la pelota. Kulusevsky. Allí cortaba. Traba y quita. Vitinha. Bernardo Silva. Largo envío. Joe Feli que va. Pedronito. Allí a dividir. ¡Tocada! Señoras y señores, se lo perdió el Nene. Llevaba toda la firma de él porque él la había ganado casi hace un negocio redondo. La pelota queda a disposición inmejorable para pegarla y agarrarla de pleno. Como lo hizo, se fue acariciando el palo. Bueno, al menos lo están intentando. La única pregunta es si van a poder crear el peligro en el arco contrario. Con un son. Limpia. Bueno, el partido está interrumpido. Fue fuerte. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Señoras y señores, lo que acaba de perderse es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Limpia. 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 Bernardo Silva que abre el juego a la trucha lateral la va entregando muy mal Portugal bueno, se caía de Maduro la torre ¿te dice algo estos cambios? bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía a ver si se puede controlar mejor y para dar algún peso ofensivo para sostener el partido y para ver qué daño provoca a un jugador de reflejo Joao Félix que va ¡Atención! Traba y quita va sacando el balón a dividir ¿Qué quieres? pelota larga y el árbitro del partido señoras y señores marca el final no merecieron perder lo saben los jugadores lucharon hasta el final y lo dieron todo pero no pudieron conseguir ese resultado que querían bueno bueno individualmente antes te preguntaba sobre el partido individualmente ¿ves algo? Diego Portugal estuvo en desventaja desde el comienzo y a partir de allí dejó muchos espacios en cuanto les hicieron el gol todo fue cuesta arriba señores 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 nos vamos querido Diego la torre nos vamos vamos Mariano un abrazo grande gracias a ustedes del otro lado por acompañarnos como siempre será hasta cualquier momento chau